Esta tarde vamos a presentar varias experiencias muy innovadoras, también van a tocar muchos puntos de creatividad, esperemos que sean replicables en cuanto a distintos programas de educación ambiental. La temática de este CONAMA 2012 reinventémonos y vamos a ir en búsqueda de esa educación ambiental reinventada. Pues es una muy buena pregunta y esperemos que a lo largo de esta tarde podamos conseguir algunas piezas clave para dar respuesta a ese interrogante. La verdad es que los tiempos que corren con esta crisis ambiental y económica financiera van muy de la mano y a ver si podemos resolver dos en uno. Desde un punto de vista más del educador ambiental, que somos los profesionales que estamos en contacto con ellos, sí que se detecta que tienen una mayor conciencia ambiental. Esto que el ser humano se ha disociado del medio ambiente o de los recursos naturales está un poco en duda porque los adolescentes o los más jóvenes sí que conocen y están cerca, pero luego en la práctica del día a día se les olvida, entonces tenemos que estar recordándolo. Entonces no es tan lejos, pero hay que llamarles, como a cualquier adolescente hay que llamarles para que vengan. Gracias. 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 Gracias.